¡Viva la vida! ¡Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá! ¡Viva la vida! ¡Que amarte todo lo malo pa' acá! ¡Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá! ¡Y llegamos a la vida, mamá! ¡Viva la vida! ¡Que se haga todo lo malo pa' allá! ¡Viva la vida! ¡Que amarte todo lo bueno pa' acá! ¡Viva la vida! ¡Que amarte todo lo malo pa' allá! ¡Viva la vida! ¡Que amarte todo lo bueno pa' acá! ¡Voy a vivir mi vida! ¡Siento el desespero! ¡Porque a mí nadie me obliga a hacer lo que no quiero! ¡Yo solito salí pa' la calle! ¡Nunca tuve problemas con nadie! ¡Voy a vivir en cada detalle! ¡Para que la gente se nos falle! ¡Viva la vida! ¡Que amarte todo lo bueno pa' acá! ¡Viva la vida! ¡Que se haga todo lo malo pa' allá! ¡Viva la vida! ¡Que amarte todo lo bueno pa' acá! ¡Viva la vida! ¡Que amarte todo lo malo pa' allá! ¡Viva la vida! ¡Que amarte todo lo bueno pa' acá! ¡Viva la vida! ¡Que amarte todo lo bueno pa' allá! ¡Que amarte todo lo bueno pa' allá! ¡Que amarte todo lo bueno pa' allá! ¡Viva la vida! ¡Que amarte todo lo bueno pa' allá! ¡Viva la vida! ¡Que amarte todo lo bueno pa' allá! Las venas son viviendo Y que estén los corazones Y la música Las venas que cantan el alma One, two, three, four Llegar al tren Los rumores para empezar Acércate el tren Y el mundo no se acaba de estar En la calle del tren La vista se enciende Cuando camina ya estoy creciendo el reloj Vivo la vida bailando Las venas son viviendo Y que estén los corazones La música Vivo la vida bailando Las venas son viviendo Y que estén los corazones La música La música Vivo la vida Y repuesto Y los corazones Se regla todos los días Junte de la vida Que siga la rumba Bailando en el aire Mueve todo el cuerpo Mueve todo el tiempo H loose ¡Oh, oh, oh!